La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo atrapó diversos sectores sociales de Nicaragua, desde la represión y violaciones de derechos humanos, el cierre de organizaciones y universidades, el quiebre de su relación con la Iglesia Católica y el más reciente, la influencia del régimen en el fútbol. Yo soy Fiorella Montoya, periodista del Mundo, y en este video haremos un recuento total de 25 acciones que cometió el gobierno nicaragüense en los temas que ya mencionamos. Iniciamos con las acciones de represión y violación de derechos humanos en Nicaragua por parte de Daniel Ortega. Número 1. El aumento significativo de detenciones de opositores desde las protestas antigubernamentales de 2018. 2. Acusaciones de considerar las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos. 3. Privación de la nacionalidad y expulsión hacia Estados Unidos de 222 presos políticos en febrero de 2023. 4. Confiscación de bienes de los 222 excarcelados como una sanción penal arbitraria y desproporcionada. 5. Restricciones arbitrarias a la entrada o salida del país, incluyendo el retiro y retención arbitraria de pasaportes y negativa de expedición de documentos. 6. Prohibición de retorno y desplazamiento forzado de nicaragüenses provocando la separación de familias. 7. Detenciones arbitrarias de activistas, periodistas y miembros de la Iglesia Católica. 8. Uso desproporcionado de la fuerza y allanamientos violentos en los arrestos de más de 140 personas durante la Semana Santa y en operaciones policiales. 9. Judicialización en audiencias secretas y aplicación de medidas de caza por cárcel que generan zozobra, asedio y persecución permanente. 10. Inhabilitación de 26 abogados en mayo para fomentar un ambiente de miedo y autocensura. 11. Agravamiento de la represión contra las comunidades indígenas por parte de colonos armados con la tolerancia de las autoridades. Ahora continuamos el conteo con las acciones en relación con el cierre de universidades y organizaciones. Como punto número 12, el cierre de universidades incluyendo la Universidad Juan Pablo II, la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua y la Asociación Universidad Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua, mediante decretos y cancelación de su registro y bienes. 13. Proscripción de más de 2.000 organizaciones privadas acusadas de violar las leyes, incluyendo universidades privadas y organizaciones gremiales de empresarios. Continuando con este conteo, ahora repasaremos las relacionadas con la Iglesia y las acusaciones sobre las protestas. Como punto número 14, tenemos los enfrentamientos con líderes de la Iglesia como el detenimiento y condena del obispo Rolando Álvarez, a 26 años de cárcel por cargos como menoscabo de la integridad nacional. 15. El dictador Daniel Ortega expulsó de Nicaragua a 18 misioneras de caridad de la orden religiosa de Madre Teresa de Calcuta, después de haber cerrado sus obras de beneficiencia y cancelado la personería jurídica de su asociación, porque no se registraron como agentes extranjeros. 16. Cierre de cuentas bancarias de iglesias y sacerdotes. Los párrocos de la diócesis de Granada, Ginotega y la arquidiócesis de Managua son parte de los afectados con el cierre de sus cuentas personales. Ahora repasaremos las acciones de Daniel Ortega en contra de la Cruz Roja. Como punto número 17 está la anulación de la ley que creó la Cruz Roja como organización humanitaria. 18. El Estado se hizo cargo del órgano de emergencias en lugar de la Cruz Roja. 19. Medida tomada como represalia contra las filiales de la Cruz Roja que se negaron a participar en la represión contra las protestas civiles en 2018. 20. Acusación de que algunas filiales de la Cruz Roja actuaron en contra de los principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, como humanidad, imparcialidad y neutralidad. 21. Transgresión de las leyes del país al desatenderse y apoyar el actuar de las filiales durante los eventos de 2018 que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación. 22. Orden de creación de una nueva Cruz Roja nicaragüense como un ente autónomo descentralizado adscrito al Ministerio de Salud. Ahora también repasaremos la influencia del régimen que también llegó al fútbol. Como punto número 23 está la expulsión de la selección de fútbol de Nicaragua de la Copa Oro por alinear a un jugador ineligible, violando los reglamentos de la FIFA y CONCACAF. Un uruguayo no tenía en regla el proceso de naturalización y el ente que rige el fútbol mundial tomó medidas ante una denuncia de Trinidad y Tobago. 24. Fidel Moreno Briones, un alto funcionario cercano a Daniel Ortega y Rosario Murillo ejerce influencia en la industria del fútbol en Nicaragua. Es el secretario general de la Municipalidad de Managua y tiene influencia en las naturalizaciones express de jugadores extranjeros. Y como punto número 25, Moreno es secretario general de la Municipalidad de Managua y ha tenido vínculos con el Real Estelí, financiando la Liga de Fútbol de Nicaragua y reconstruyendo el estadio del Real Estelí con fondos estatales. Todas estas acciones retratadas y cada vez más fuertes con el pasar del tiempo, la dictadura no dejó sector sin ser atrapado por el régimen. Recuerde que puede ahondar en cada uno de estos temas en Nación.com.